Todo, en todas partes, al mismo tiempo, review. Dirigido por Lee Daniels, digo, los Daniels, este es un nuevo filme del par de directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan, quienes previamente habían dirigido la exilarante, cómica, divertidísima, psicodélica y única, Swiss Army Man con Paul Dano y Daniel Radcliffe en uno de los roles más divertidos que he visto para una premisa como Un Cadáver que se tira peos. Y este filme, nuevamente producido por A24, ha sido una gran revelación en términos de ser una película con un mediano presupuesto, el cual, contra varias de las expectativas del tipo de película que aparentaba ser, ha tenido una consistente pertenencia en taquilla, la que la ha vuelto una de las películas más aclamadas de todo el año. Y en esta cinta tenemos a Michelle Yao, quien es una mujer inmigrante china, quien tiene una familia en los Estados Unidos y una relación muy conflictiva con su hija. Y cuando todo aparenta ser bastante normal, una amenaza del multiverso colisiona en su vida con un caos que atenta con destruir la realidad misma. Y con una premisa bastante loca y es que si a este filme, a mi parecer, vive completamente a la expectativa, no solo de, supongo, el boca en boca que ha tomado los últimos meses, sino que a la gran cantidad de talento que hay detrás de cámaras. Es decir, con un elenco de una calidad impresionante, con Michelle Yao en uno de sus mejores roles. Es decir, es una actriz que ha sido un ícono por décadas del cine asiático, especialmente el cine de artes marciales, con grandes obras como El Tiro y el Dragón, probablemente una de mis películas favoritas de artes marciales de la historia. Y este filme tiene básicamente todo el rango que una actriz podría tener. Es decir, es un rol que es muy dramático, es muy emocional, está bastante empacado con acción, con coreografías duras en tu cara, pero al mismo tiempo un gran delivery de comedia. Es decir, este filme es principalmente una comedia dura y pura. Pero lo que realmente enlaza a cada una de estas instancias es el hecho de que la química entre el elenco es magnífica. Es decir, cada uno juega el uno con el otro. Me encanta mucho la interacción entre el personaje de Evelyn y su esposo, con una impresionante, inmaculada actuación de que Hu y Quan fue una de mis actuaciones favoritas de todo este año, siendo completamente honesto. Y es que igualmente estas magníficas actuaciones se dilatan en lo que diría que son los mis guiones favoritos de todo el año. Es decir, recién estamos a junio, supongo, pero es el tipo de cosas que te chocan tanto en la columna vertebral que es imposible no verla y sentir, que automáticamente sé que esta va a ser una de las escrituras que más me apasione en el último tiempo. Y de hecho diría que en varios y varios años es atrás. Porque si bien en muchos momentos esta pareciera ser el tipo de película que es más forma que fondo, con una muy exquisita dirección, montaje, una impecable dirección de arte y en general timing en la edición. Pero es que el guión a mi parecer es lo que ata esto y lo vuelve algo impecable. Porque en primera vista parece ser una historia sobre madre e hija, lo cual en el gran término es precisamente. Pero diría que va mucho más allá que simplemente esta relación en sí misma. Diría que es sobre cómo nosotros vivimos a través de nuestras relaciones y cómo muchas veces añoramos cosas que no existen, decisiones que hemos tomado que podrían haber vertido en un tipo de vida completamente distinta que podría ser lo que siempre quisimos soñar. Pero realmente darse cuenta de que cada una de las personas que puedes llegar a ser tiene algo que adorar sobre su vida y que realmente al final de cuentas nunca hay nada por lo que arrepentirse. Porque si fuéramos en el pasado y cambiáramos una pequeña decisión que podría haber vertido en un tipo de vida completamente distinta, quizás serías feliz, pero serías feliz de otra forma. O quizás tendrías ahí tus propios arrepentimientos de lo que tenías pensando todo el tiempo. Quizás ahora puedes decir, pucho ojalá no hubiera conocido a esta persona, pero en el mundo en que no conocí a esta persona piensas, pucho ojalá hubiera conocido a esa persona. Y cómo finalmente tenemos que abrazar y querer cada uno de los nosotros que pueda haber en toda esta realidad. Porque extrañamente es un punto que me toca de forma muy personal. Es decir, yo desde hace muchos años, uno de los temas que más me ha interesado es todo lo que tiene que ver con la teoría del caos y el efecto mariposa. La idea de que cada pequeña decisión, por más minúscula que sea, podría desencadenar en una realidad completamente distinta a la que tenemos. Y que finalmente, quienes somos en este momento, es el producto de una, dos, una docena, cientos de miles de decisiones que tomamos todos los días en cada momento. Y cómo cada una de esas pequeñas decisiones finalmente nos llegó al punto en que estamos. Entonces, si por ejemplo, tenemos ciertos arrepentimientos de cosas que pensaríamos que serían mejores si fueran distintas, realmente tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa si eso sería distinto pero habría llevado a todas estas otras cosas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera tomado una pequeña decisión en el pasado que haría que no conociera a la persona que ahora es mi pareja y con la que no cambiaría nada en el mundo? Finalmente podría pensar, ¿vale la pena realmente cambiar una cosa por la otra? No podemos decir nada y realmente no hay forma de saber cuál es la realidad en la que estaríamos. Porque cada pequeña decisión que tomamos todos los días finalmente nos hace quiénes somos. Y esta película captura esa sensación perfectamente. Es decir, finalmente hay un gran segmento de la película que es comedia dura y pura. Que son secuencias de acción que están ahí para tener este choque visual de un humor muy slapstick donde cosas que se golpean una y otra y es divertido porque están golpeándose. Pero al final de cuentas lo que amarra a esta película y lo vuelve tan fenomenal es el hecho de que tenga un impacto tan emotivamente. A fin de cuentas, en el tercer acto hay un momento, yo diría, después de que se marca la segunda parte que todo se volvió un mar de lágrimas para mí. Todo me capturó de una forma en que empiezo a llorar y no puedo durante toda la película. Incluso momentos donde me estoy riendo es este conjunto y este latigazo de emociones en que te ríes al mismo tiempo quieres llorar y tienes todo el arco iris de emociones que podrías tener pasando por ti mismo. La dirección de los Daniels es simplemente inmaculada. Me encanta mucho cómo vierten entre las influencias que tienen, que son bastante varias, durante la película junto además a su estilo muy único, muy particular porque es decir, tú ves esto y ves algo como César Mamán y pensarías, no hay ningún director que está haciendo este cine en este momento. Es decir, no podría imaginarme a nadie como los Daniels haciendo cine en la actualidad. Una de las influencias más grandes que puedo ver en esta película en particular es, por ejemplo, Edgar Wright. Se nota mucho en cómo el humor hace varios del montaje, cómo la edición es tan frenética y desquiciada y psicodélica que finalmente construye no sólo el hito de cómo la película está construida, sino que también el humor, la emoción y todo lo que uno siente en pantalla. Pero igual me gusta mucho cómo la película presta influencia de otros lados. Dado el contexto en que hay muchos multiversos y los personajes están pasando de un multiverso a otro y tendremos pequeños latigazos de segundos en otras instancias, los Daniels se dan el lujo de prestar influencia bien directamente, como por ejemplo de Wong Kar-wai. Hay un multiverso que es básicamente deseando amar y me encanta. Me encanta cómo es muy transparentemente una influencia del cine de ese director, mientras paralelamente tenemos otro momento donde hay una influencia mucho en el cine de artes marciales. Me recuerda muy directamente al Tira y el Dragón, donde también actúa Michelle Yao. Y también hay un multiverso de Disney que, si yo les dijera que es un multiverso de Disney, les puedo asegurar que no es lo que están esperando. Lo que se están imaginando no es. Es simplemente algo único. Por otro lado, diría que el filme de alguna forma sí vive mucho de ciertas influencias. Es decir, diría que la trama tiene gran inspiración en Matrix, es decir, básicamente Matrix en muchos sentidos, pero no diría que en ninguna parte bordea el plagio en el sentido de sentir que los Daniels están acá tomando prestadas cosas, robando imágenes de otras películas para hacer de ese filme algo mejor, sino que más bien los directores haciendo este collage visual de muchas instancias para finalmente hacer esta gran maravilla de colores. Es un arco iris de influencias cinematográficas, de montaje, de edición, de estilos, de emociones. Es a mi parecer un frenético cambio de todo lo que podría esperar de una película. Es decir, hay tantas cosas que parecen corcheteadas unas contra otras, que parecían hacer latigadas emocionales, pero de alguna forma, de alguna extraña forma, los Daniels hacen que funcione. Es decir, el tipo de cosas que yo podría pensar, ok, este choque de emociones no va a servir, simplemente va a ser muy duro, muy drástico, no va a capturar mi atención. En la secuencia de motivas, en las distintas influencias, van a ser una evolución tan fuerte que va a parecer demasiado estilo sobre sustancia. Pero esa es la otra cosa. La dirección es espectacular, pero al mismo tiempo es el guión. El guión me captura con sus personajes, con sus tesis, con el espectacular, divertidísimo diálogo. Es un filme tan irreverente que simplemente no puedo imponer a nada que pueda decir si hay alguien más haciendo exactamente este tipo de películas. Diría que el momento en que más bajo me tuvo es un instante en la segunda mitad de la primera parte en que hay peleas y peleas y peleas y pareciera ser que solo van a ser peleas tras peleas tras peleas. Y fue un momento en que yo me estoy preguntando, ok, esto es divertido, pero realmente no sé si progresa la trama de una forma muy clara y yo podría llegar a pensar, ok, esto es mucha forma, poco fondo. Pero es el tema. No me importa si al final, cuando termino en la película, no estoy pensando en, oh, esta parte se me hizo muy larga. Porque no se hizo larga, simplemente es un momento en que yo puedo pensar, ok, la trama no progresó acá, pero lo estoy pasando increíble porque las secuencias de acción, las peleas, las coreografías son maravillosas, son magnéticas, son psicodélicas, tienen todo lo que podría esperar de una coreografía en un filme de acción y artes marciales. Y finalmente, para cerrar, es el hecho de cómo el filme toma el nihilismo y lo hace algo tan bello. Porque yo hace tiempo creo en el nihilismo como un motor de vida, pero mucha gente considera el nihilismo como algo muy deprimente, muy pesimista, porque finalmente el nihilismo es creer que nada tiene sentido, que no estamos acá con un propósito y mucha gente considera eso pesimista, porque creer que estamos acá sin un propósito es triste, es decir, tenemos que tener algún motivo en la vida. Y yo creo que finalmente eso no es así, yo creo que, por el contrario, el que no tengamos un motivo en particular nos hace libres. No sé, el tipo de personas que puede hacer lo que quiera, entonces finalmente creo que el gran punto de la película es que la vida no tiene sentido, entonces hagamos lo que queramos. Y qué más bonito que eso, este es un filme maravilloso de que sacó cada una de las emociones que podría haber esperado de ella. Todo, en todas partes, al mismo tiempo, es un absoluto 10 de 10. ¡Díganme! ¿Vieron esta película? ¿Qué les pareció? Pueden hacérmelo en los comentarios y si les gustó este video, no olviden dejarse un me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche llena ver. ¡Bum! ¡Diré que semana! ¡Chao! ¡Gracias!